Una nota realmente emotiva para seguir con este ciclo de... A mí me da como cierto placer y me da como cierta alegría porque los chicos de SQC le hicieron un homenaje al ex-ministro Corach. Vamos a verlo. ¡Entraemos los mariachis! ¡Cómo le va! ¡Cómo le va! ¡Bá, vá, vá! ¿Le parece terminar con un chau, cora, chau? ¡Con mucho gusto! ¡Chao, cora, chau! Bueno, vamos todos juntos. Vamos, vamos todos los movimientos también. ¡Lágrame, lágrame! ¡Lágrame, lágrame! ¡Mira, lálame! ¡Lágrame! ¡Ve, límite! ¡No es muchísimo entonces! ¡Lágrame, lágrame! ¡Mira, que no es menos! ¡Lágrame, lágrame! ¡Mira, lágrame! ¡Lágrame, lágrame! ¡Va, lágrame! ¡Lágrame! ¡Gracias por ver el video! ...y no están los periodistas. ¿Quién le va a hacer declaraciones? ¿Al portero, al diariero, al que pasea el perro? Claro. Quizás tendría que ir a tribuna. Bueno, no sé. Mala idea. La despedida de Corage no terminaron ahí, ¿eh? No, no, no. Porque tuvo muchas despedidas. También se despidió de sus compañeritos en la escuelita.